Soy el Policía Segundo, Iván Vigil Lara, pertenecemos al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM. El pasado 14 de agosto, siendo aproximadamente las 5 y media, la base de radio, la cual está en C5, nos asigna servicio para una emergencia en el Ajusco, donde refieren 14 personas extraviadas. Empezamos la coordinación con ambas unidades de rescate y una unidad médica, que son los que acudimos a atender dicha llamada de emergencia. Durante nuestro trayecto, logramos tener contacto con uno de los usuarios que se encontraban en el pico extraviado. Una vez que logramos tener comunicación vía telefónica con una de las personas extraviadas, nos puede proporcionar su ubicación vía satelital, así como gráficas del lugar donde se encontraban. Una vez teniendo contacto con las víctimas en el punto indicado, una de ellas indicando que son 14 personas que se encontraban en el lugar, entre ellos un menor, con ellos traían dos canes. Se inicia el ascenso de una manera segura, por una de las brechas que conducen dicho lugar. Empezamos a bajar con seguridad, donde ya se encontraron las unidades de nuestro escuadrón de rescate y urgencias médicas. Uno por uno de las víctimas fueron valoradas por la unidad médica. Es una gran satisfacción pertenecer a esta secretaría, ya que pudimos poner a salvo a las personas extraviadas y se encontraran nuevamente con sus familiares.